Vamos a darle rápidamente, bueno, mi invitado rápidamente, tengo por el PNP, representante Giorgi Navarro y por el PNP, senador Oleto Ramal Luis Nieves, fuerte el aplauso. Hola, ¿cómo estamos? Giorgi Navarro, ¿cómo se siente usted? Ya tiene la camisa azul, así que... Bueno, porque desde el 6 de noviembre, el azul es el color de cielo nada más. Ah, ya te batieron la primera. No, no está bien, déjalo, porque lo que pasa es que... ¿Qué es que pasó? Ya se está alineando con lo que vas a discutir ahora, que es la coalición. Ah, no, sin decir que exigir la estadidad. Exigir la estadidad azul, el color de cielo en San Juan para todos. Para empezar las cosas como son, para empezar, salude la mayoría de San Juan. Bueno, al pueblo de San Juanero lo saludamos. El senador por mayoría. Ah, bueno, sí, él es el senador, sí. Por la mayoría, por la minoría. Mayoría. Así me gusta. Salúdelo. Ya lo saludé. Ya lo saludé cuando usted era mayoría. Pues sí, ya lo saludamos. Eso es mi problema, vamos a fiscalizar. Bueno. Y vamos a ver si hace el trabajo como debe ser. Bueno, nada, señoras y señores, exigir la estadidad, señoras y señores, dicen varios políticos, entre ellos, Georgie Navarro. Legisladores del PNP radican una resolución para exigirle al presidente Obama que le haga caso a los resultados del plebiscito. Inalegadamente, la estadidad dio una pela. ¿Obama le hará caso? ¿Le abrirá la puerta? ¿Va a decirle a Obama? O sea, sí, a Obama. Esa es la pregunta. ¿Le hará caso a Obama? Ok. Yo soy Obama. ¿Cómo usted me va a decir en inglés? Ok. Bueno, primero, primero. Good morning. Good morning. My name is Obama, the president of the United States. Wait a moment, please. Wait a moment. La pregunta está mal formulada. What are you looking for from Puerto Rico? State 51, that's only. Ok. For what? For what? For Puerto Rico. For what? Look at that. For what? Escucha, escucha. Es que está mal escrito lo que dice ahí. La resolución lo que establece. What are you looking for, Puerto Rico? Óyeme, lo que dice la resolución es que esa resolución es para ahí. Lo que conlleva el estadidad. Pero dímelo en inglés. Déjame explicar lo que, porque la premisa está mal. Lo que quiere la resolución es que se apruebe Cámara y Senado y se vaya con un decreto al Congreso para exigirle que empiece un proceso de descolonización. No es para Obama. Obama trajo el informe de Casablanca. Obama dijo que no iba a ser aso. Trajo el informe de Casablanca y establecía que hiciéramos un referéndum con unas preguntas como las que se estipularon y se llevaron a cabo. Esta resolución lo que lleva es que al aprobarla en Cámara y Senado y el gobierno la firme, es ley hasta tanto y en cuanto no se concreta lo que dice la resolución. Que el Congreso empiece a resolver el problema. ¿Qué es lo más importante en estos momentos para el pueblo de Puerto Rico? Resolver el lío que tiene el retiro, resolver el trabajo, la criminalidad, equipo para la policía, el dinero que se le debe la policía, escuelas para... Tengo que felicitar. Ajá, eso es lo que yo quiero saber. Porque ese es el mensaje que yo he llevado, bien claro. Ajá. Alejandro García Padilla, deja de hablar del legislador ciudadano y porque ha resolvido esos problemas. Exacto, ¿qué más? No utilices al legislador ciudadano para que la gente vea que no tienen la capacidad al día de hoy de proponer situaciones para resolver lo que estás diciendo. ¿Qué más importante? Eso que tú estás diciendo. ¿Resolver la estadidad o eso? No, no, perdona. Una cosa primero, no me cambies la cosa. Cuando le estoy tirando a tu candidato... ¿Cuál es la importancia? Vea acá, ¿tú eres estadista o no? Ajá. ¿Tú eres estadista o no? No, yo soy americano, latinoamericano soy yo. Porque vivo en Latinoamérica. Oye, cuando le estoy tirando al gobernador entrante... ¿Usted está listo o no? ...que se ha dedicado a utilizar al legislador ciudadano sin proponer nada de los problemas que están surgiendo ahora. Yo soy puertorriqueño con ciudadanía americana... ...que me la gané gracias a esos veteranos que fueron a mudar el cuero a Vietnam. Yo no voto en este país. Yo no voto en este país. Si no voten, no griten. Claro que grito. A que no dice que el que no voten no ginda planillas. ¿A que no me dice eso? Porque yo no voto, pero gindo planillas. Tengo derecho a gritar. Te pasas agitando a mi partido y tú no votas. Claro que no voto. Lo primero es que la estadidad no ganó este plebiscito. Es una ficción del PNP y del diseño de la papeleta. Aquí si tú sumas los votos de Elea Soberano y los votos de las papeletas de lado en blanco, se quedan en cuarenta y cinco. ¿Cuándo se gana una votación con papeletas en blanco? Lo que quiere el país... Tírale por tanto. Tírale en primer lugar. Es que resolvamos el problema de retiro que la administración saliente nos pudo resolver. Uno, lo que queremos también es aumentar la economía que la tienen en un desastre. Y lo vamos a hacer desde la teoría. Senador, déjeme preguntarle. ¿Qué es más importante? ¿El estatus de Puerto Rico o que la gente consiga trabajo? Aunque el estatus es importante para resolver eso. Lo más importante para el pueblo de Puerto Rico es el estatus de la gente. Y parte del estatus de la gente es tener un empleo, es tener un gobierno que le responda a sus necesidades. Y también vamos a resolver el estatus porque es importante para tener unas herramientas económicas para la gente. Yo tengo una solución para los que tiran. Vengan para acá. ¿Los productos testes? No, productos testes no.